Hola equipo, esto es Primicia Deportiva, el canal que te cuenta las mejores noticias del deporte en Colombia y el mundo. Si no te has suscrito, hazlo ya mismo dándole clic al botón rojo en la parte de abajo. Según el diario francés Le Keep, el futbolista belga Eden Hazard sería nuevo jugador del Real Madrid. La publicación resalta que la llegada de Hazard a la Casa Blanca sería pública luego de la final de la Europa League enfrentará al Chelsea y Arsenal el 29 de mayo. El costo del jugador habría sido de 100 millones de euros y se convertiría en el jugador más caro comprado por el Real Madrid en la historia. Finalmente, el jugador Vinicius Jr. dio una pista final sobre la llegada del belga al equipo español, ya que empezó a seguirlo en Instagram. ¿Crees que Hazard es un buen refuerzo para el Real Madrid? Deja tu opinión en la caja de comentarios. Esto fue todo por ahora, si quieres seguir enterado de todo lo que pasa en el mundo del deporte, dale like a este video y suscríbete a Primicia Deportiva. ¡Gracias! ¡Gracias!